¿Qué tal señores? Bienvenidos al canal. En este vídeo te voy a dar 17 consejos que te van a resultar súper útiles antes y durante los primeros días de trabajo. Espero que os quedéis hasta el final porque os van a ahorrar muchos problemas y además no son sólo mis consejos sino que también han contribuido dos compañeros de trabajo. Y bueno, como siempre, si te resulta útil la información, por favor suscríbete y dale like que gracias a esto conseguimos llegada a más público y así pues juntos ayudamos a otros futuros compañeros de trabajo. Así que bueno, sin más, vamos con el vídeo. Bueno chavales, pues el primer consejo es muy sencillo. Relax, no vayas como pollo sin cabeza. ¿Por qué? Primero porque vas a poner nervioso a tus compañeros. Segundo porque vas a cometer errores. Y tercero porque te vas a pegar una torta brutal contra una antena probablemente en el avión. Entiendo que tenemos muchas ganas, tenemos mucha ilusión al principio, queremos hacerlo todo mejor y más rápido que nadie. Pero como vayas como pollo sin cabeza, te vas a pegar una torta brutal corriendo del avión de una punta a otra, te vas a dar con una antena en la sien y te va a dejar noqueado en el suelo. Así que por favor, relax. Y el segundo consejo es que preguntes hasta que te quedes tranquilo, no hasta que te respondan. Y esto es súper importante porque para la persona que te da la instrucción puede ser algo súper obvio y súper sencillo, pero para ti que quizás no lo has visto, no lo has hecho nunca, puedes malentender algo. Así que si tienes dudas, sigue preguntando hasta que te quedes completamente tranquilo. Sé del caso de un chico que le dijeron, quita los tornillos de la rueda. Dijo, ¿cuál tornillo? ¿Estos tornillos? Sí, quita los tornillos de la rueda. Quitó los tornillos de la rueda y le reventó la rueda encima porque son dos semillantas. Así que por favor, hasta que no estéis tranquilos, usar el sentido común que es el menos común de los sentidos y preguntar hasta que os quedéis completamente tranquilos. Siguiendo con esto pasamos al tercer consejo, que es que no digas que sí a todo. Deja hablar a tu jefe, deja hablar a tu compañero y cuando termine entonces le dices que sí. Por dos motivos. Primero porque después vas a llegar al sitio para hacer la tarea que te han mandado y como no lo has dejado terminar la frase, te van a faltar instrucciones y no vas a ser capaz de hacerlo. Y después vas a tener que volver y volver a preguntarle y quedar como un tonto. Y segundo porque cuando tú dices que sí, esa otra persona tiene que poder fiarse de que tú has entendido esas instrucciones completamente. Así que por favor, no digáis sí, sí, sí a todo. Esperad que terminen de hablar y entonces le dices un sí. Así la persona se puede fiar de que lo has entendido perfectamente y tú tienes toda la información que él ha pensado que te haría falta para completar esa tarea a la que te he mandado. El siguiente consejo es que intentéis aprender ayudando a vuestro compañero y preguntéis por interés no puedo haceros el listo. Porque si no, lo que estáis haciendo es saturar a vuestro compañero de preguntas constantemente, desconcentrarlo de las tareas que está realizando o de su trabajo y después, claro, ese hombre no va a querer teneros de ayudante porque vais a ser un coñazo con tantas preguntitas. Entonces, intentar aprender ayudando, siendo útil y aliviando la carga de trabajo de vuestro compañero. Y después, si por interés tenéis preguntas, pues entonces preguntáis lo que queráis. Y el consejo número 5 es que jamás ocultes un fallo, un error o un defecto por pequeño que sea a tus compañeros. Todos somos humanos y podemos cometer fallos y errores. Pero se lo dices inmediatamente a tu jefe o a tus compañeros y se pone una solución o la aerolínea pone una solución en el caso que sea necesario. Y lo más normal es que ni siquiera te despidan. ¿Ok? Ahora, en esta profesión es muy importante la confianza. Si tú ocultas un defecto o un fallo por tu parte a tus compañeros, es muy probable que te despidan inmediatamente. Después, jamás podrás volver a ganar la confianza de tus compañeros en el caso de que mantengas el trabajo y ya incluso depende de la relevancia e importancia del defecto o del fallo, es posible que jamás pudieras volver a encontrar trabajo en la profesión. Así que mi consejo es si cometéis un error o un fallo, aunque sea un roce a la furgoneta del trabajo, siempre decírselo a vuestro jefe y a vuestros compañeros. Ser transparente con ellos para que ellos sepan desde el principio que pueden confiar en ti. El sexto consejo es súper sencillo, es que estudies el avión, que ellos se den cuenta de que cuando te hablan de un sistema o te hablan de algo, tú sabes cómo funciona, aunque sea por encima. Que te vean estudiar y que vean que pones interés. Apréndete los ATAS y consigues cierta fluidez buscando la información que necesites en cada caso en los manuales. Siguiendo con el tema y pasando al consejo número 7 es que en aviación está todo por escrito. Es mucho más importante saber dónde buscar la información que sabértelo todo de memoria. Así que intenta conseguir fluidez controlando los manuales, ya sea AMM, SRM, CMM, IPC, LAMEL. Apréndete los ATAS. Pasando al consejo número 8 es que lleves un papel o una libreta o una plantilla o lo que sea y apuntes todos los días desde tu primer día de trabajo qué tareas haces, con quién la haces y a ser posible pídele que te incluya en la Work Order de trabajo porque te pueden incluir. De esta forma, cuando más adelante tengas que rellenar el libro de experiencia para solicitar la licencia que sea en tu caso, tendrás unos documentos, unos papeles, un récord de lo que has hecho cada día y te será muchísimo más fácil completar esa experiencia en ese cuadernillo. De hecho, en el vídeo que hice sobre una noche de trabajo que os lo dejo aquí, tenéis un enlace de Drive en la descripción para descargaros la plantilla que uso yo en mi trabajo para apuntar todo lo que voy haciendo durante la noche. Pasando con el consejo número 9 sería que mantengas los ojos abiertos. Hay veces que te pones a hacer una tarea y es la quinta vez que la haces esa noche y ya vas como un poco en modo automático y vas ahí a lo que vas porque ya lo has hecho un millón de veces y ya estás cansado. Ten los ojos abiertos porque puedes tener un defecto delante tuya y no verlo y vas a quedar como un tonto cuando le hayas mirado a la presión a una rueda y te venga tu compañero después y te diga oye tío, no me has dicho nada pero la rueda que le has mirado a la presión tenía una raja en el otro lado y vas a quedar como un tonto así que por favor mantén los ojos abiertos intenta no ir en automático que puedes tener un error o un defecto en frente de tus narices y no verlo. Bueno y el consejo número 10 ya en este caso sería que aprendas a ajustar tus ritmos de sueño a tus turnos de trabajo. En esta profesión sobre todo en línea es muy normal trabajar 12 horas de día y al día siguiente 12 horas de noche y si no te ajustas bien después vas a ir al trabajo reventado. Primero no vas a rendir bien vas a tener más probabilidad de cometer errores y fallos por no poder concentrarte plenamente y después no querrás estar reventado después de 10 o 15 años trabajando en esto. Así que aprende a ajustar tus ritmos de sueño de una forma saludable. Bueno y recordarte que si te están gustando estos dos tips por favor dale un like al vídeo y si no quieres perderte un próximo vídeo que tengo pendiente sobre cómo ajustar tus horarios de sueño a tus turnos de trabajo de una forma sana y saludable por favor pues suscríbete al canal y así no te lo pierdes y ahora sí pasamos al siguiente tip. Bueno el consejo número 11 ya en este caso es que te lleves una batería portátil para cargar el móvil al trabajo. Las noches son muy largas y tú necesitas poder tener el móvil con batería y disponible porque tu jefe puede llamarte en cualquier momento porque tú puedes necesitar ayuda en cualquier momento o porque puedes necesitar contactar con alguien. Después y más importante todavía es que recargues la batería de tus linternas todas las noches o te asegures a tener baterías de recambio para cada turno de trabajo y después del turno como hago yo en mi caso las recargo todas. Como te quedes sin luz a mitad de la noche vas a tener que ir por ahí pidiendo linternas prestadas molestando a la gente porque si no no vas a poder trabajar. Así que por favor recarga las linternas llévate baterías de recambio y asegúrate de no quedarte sin móvil ni sin luz. Consejo número 12 ya el consejo es que tengáis siempre un cambio completo de ropa en el trabajo. Esto es muy importante primero porque no quieres mojarte los calcetines al empezar el turno a 2 grados y pasarte toda la noche trabajando con los calcetines mojados a esa temperatura y segundo y más importante todavía porque es posible que algún día te caiga algún tipo de fluido encima. te salpique aceite te salpique skydrol o te caiga combustible y cuando te pique todo el cuerpo una barbaridad vas a querer poder ducharte y cambiarte de ropa. Normalmente en las oficinas de línea hay una ducha específicamente para esto así que mi consejo es que tengáis un cambio de ropa completo en el trabajo en la taquilla. Bueno pasamos al consejo número 13 y en este caso es que necesitas carnet de conducir. Si trabajas en mantenimiento en base probablemente no pero en mantenimiento en línea necesitas 100% carnet de conducir. Y siguiendo con el siguiente consejo es que nada más empezar a trabajar te descargues el plano de estacionamiento de tu aeropuerto y gracias a este plano sabrás dónde están todos los estacionamientos todas las posiciones de aparcamiento de aviones en la plataforma del aeropuerto. así cuando te digan que tienes que ir al 143 sabes en tu plano dónde está la posición 143 y cómo llegar hasta ella. Además de esto que te descargues la aplicación de Flyradar porque te servirá para controlar los vuelos saber cuánto les queda para que lleguen incluso en el caso de que lleguen poder ver cuándo aterrizaron en qué están aparcados porque las posiciones de estacionamiento en muchos casos cambian y de esta forma sabiendo dónde están los stands y sabiendo dónde ha aparcado tu avión te vas a ahorrar muchísimo tiempo en el trabajo dando vueltas por el aeropuerto buscando el avión que necesitas. De hecho si este tema te parece interesante déjamelo en los comentarios suscríbete al canal y próximamente pues si queréis subo un vídeo al respecto de cómo buscar esta información este plano de estacionamiento y cómo usar la aplicación correctamente para averiguar dónde está el avión que necesitas. Bueno ya vamos con el consejo número 15 espero que os esté resultando muy útil así que bueno pues vamos con este que en este caso pues es sobre la herramienta más utilizada en nuestro trabajo necesitas un boli big negro un boli de bola negro y además necesitas tener más de uno porque es la herramienta que más usamos en el trabajo y porque cuando se te atasque uno o cuando se te quede sin tinta vas a necesitar tener un recambio lo usamos constantemente hay miles de cosas que firmar y miles de cosas que escribir a lo largo de un turno de trabajo así que el consejo es ten siempre un boli big negro de bola a mano bueno pasamos al consejo número 16 ya en este caso es que nada más llegar a tu trabajo el primer día de trabajo hables con tu jefe y le pidas su teléfono el teléfono de la línea o a ser posible incluso su teléfono móvil ¿por qué? porque al principio estás más perdido que nunca te puede pasar cualquier cosa en cualquier sitio cualquier duda y tú necesitas poder llamar a tu jefe inmediatamente así que mi consejo es pídele el número de teléfono a tu jefe el primer día de trabajo que te va a hacer falta casi todos los días bueno y el siguiente consejo es que aprendas a usar Amos Amos o el programa de gestión del programa de mantenimiento que tenga tu empresa en cuestión que aprendas a abrir work orders a cerrar work orders a pedir piezas y a comprobar stock el resto de cosas ya las verás más adelante te será muy útil al poco de empezar en tu trabajo tus compañeros te pedirán que si les puedes echar una mano cuando tengan mucho papeleo y después agilizará mucho el trabajo el simple hecho de que puedas pedir una pieza o puedas comprobar si hay stock así que el consejo es ese aprende a usar Amos lo antes posible sin más señores muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo si os ha resultado útil la información y valoráis mi esfuerzo por favor dale un like al vídeo recordar también que tenéis el enlace del grupo de telegram del canal en la descripción y bueno ya si queréis dejarme un comentario con una recomendación para un futuro vídeo o pensáis que me falta alguna otra recomendación dejármelo en los comentarios y sin más pues que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!